y creo que está todo correcto bueno esta la vamos a abrir y antes el 3-bet obviamente tenemos un easy fold y aquí vamos a abrir a 3-suited y vamos a hacer cal un board muy favorable para nuestro rango aquí vamos a hacer el raise tenemos equity aceptable y aquí vamos a jugar 25 aquí la verdad es que tiramos bastantes manos peores no creo que haga falta un sizing enorme así que perdón tiramos a manos mejores y algunas poképers sin el diamante vamos a sufrir bastante vamos a abrir y 9-8 la verdad que es una mano bastante desfavorable si bien me gusta para hacer 4-bet aquí vamos a hacer aquí puedo jugar 3-bet la verdad y aquí contra el call 4-bet vamos a hacer 7-es vamos a foldear esta vez y 8-os vamos a abrir 8-os con el randomizador por aquí vamos a ir ahí y esto vamos a ver va aquí 9-os muy buena el verde claro el jugador débil Tenemos a Moros in the house, our user, good over here, we're good, voy a tirar el vehículo. Bueno, y aquí, pa 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 pa, aquí voy a foldear nueves, jugador extremadamente nit, estoy bustísimo contra él, aquí vamos a apagar un cherries, el 7 vale mucho, y bueno, aquí tiene pinta de que es jx, nada random y la historia es si le consigo hacerle foldear en algún momento, así que voy a pichearla. Buen, buen tortón, va, nada. Y aquí cincos, vamos a jugar, bueno cincos, vamos a apagar. Voy a hacer check, si pueden materializarla, y una vez hace check pet, tiene que tener aire de bananero. Lo voy a foldear este también. Vea bien. Bueno, 16. Vamos a chequear este combo. Nos cae el 4 ahí, y aquí vamos a jugar pequeño bet. Y aquí con el 4 vamos a jugar bet pequeño. Creo que es good. Xx good. No, en 200 no. ¿Cuántas meses hago mis sesiones? Pues a 4 o 5, max. Y de si es suma, 2. Ese es el average. Bueno, aquí extraemos value de dama x, y contra 6 tamo bustos, obviamente. Y contra 8, es lo mismo. Así que hay una blanca, blanco ral total, y aquí obviamente vamos a hacer puskas. Puskas, puskas, cas, cas. Easykus aquí. La verdad. Y a ver que... ¿Cuál es el play que hace el señor? ¡Bueno! ¡Clin! 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 En primera. Y la línea muy interesante cocida por el señor. Pulp, pil, pipi, pipi, pipa. Bueno, bueno. Piensa bien la cosa. ¡Clin, clineo, no? ¡Clin, clin, clin, clin! clink 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 y rey 8 a jugar a este 7 creo que esta es de una nada más y aquí vamos a hacer, yo creo que a medio bote me paga lo mismo así que vamos a hacer medio bote y se acaba y aquí vamos a hacer open raise, normal the family pot no matter what y ahí estamos a jugar check y vamos a buscar más mesas bueno y aquí pues obviamente tenemos un fall fácil open raise otro fall fácil vamos a salirnos que estamos con 200 picks I prefer super super fisher si vamos a subirlos este seguramente lo suba cual crees que es el mejor horario para zoom la verdad que no lo sé, supongo que por la tarde noche parece ser que es el mejor me da a mi la impresao mire viene descarta por ahí a ver descarta que va a saludar mira va a dar un clink clink a ver si tenemos suerte ¡Ostras! no, no, no esa no, esa no uy 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 que se lía, que se lía la cosa a ver que va a saludar a Descartes que se asusta, que se nos asusta ahí mirá, acá la mano la mano de Descartes clink, clink, clink se lo dile, clink, clink, clink yo sé si es que es una mano y no la de Poker aquí, yo creo que vamos a hacer pet pequeño interesting, creo que vamos a jugar a Chek porque ello es de France, de la France bueno, aquí vamos a jugar cal se completa pues esta gente, tío, call pet vamos a jugar Chek, a ver si chequea behinds eh, kilicua, my friend tenía 6-6 balufeando ahí bueno, tenemos aquí los reyitis vamos a hacer open race call race bueno, recibimos opa ya, no este será el size size bueno, voy a esperar un poco y obviamente pues call call it off call it off si, si, si aquí jugamos ojete señal misco y aquí lo mismo ojadres más pequeño que eche jugadores este short este este con blackies vamos a jugar Chek y la web señores le queda nada o sea ya está todo preparado ultimando unos detalles y sale todo everything es que no había bueno bueno aquí contra este señor que está un poco zumbado voy a chequear este combo y voy a pagar obviamente bueno bueno y aquí pues creo que voy a hacer a hundred a hundred fifty contra este señor pagó 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 as dama pagó que no la trivetea el perro si, si este ojo voy a chequear el señor misko viene hoy un poquito depravado debe ser que el fin de semana no le ha hundido todavía tiene energy de sinvergüenza restante hay que gastarle hambre voy a pichear esta y esta vamos a meter un buen zarrasquial que al este señor esperar que no estáis viendo ha sido todo limpio yo creo que igual nos podemos atrever aquí a robarnos el bote mismamente me lo ha apagado todo el mundo se la llevo el tiburón si se la guía si se la guía vamos a tener que parar y el streaming se va a acabar hasta nueva orden así que pues pues nada chavales volveré no sé ahora o luego dentro un rato ahora veré que hago a ver como arreglo esto y parece que va tocando hacerse un cafelito hacerse un café va a ser the way to go y creo que esto lo puedo arreglar si queréis pues vuelvo si os apetece que vuelva un rato pues vuelvo un ratito que va a